Bienvenido a Neudi Lara, quien nos trae esa fusión de ritmos tan interesante porque mientras escuchaba tu tema en mi casa, lo cual disfruté muchísimo, me di cuenta que sí, te paseas por el merengue, por la música urbana, pero también hay algo de tropical que me recuerda como cuando uno está de vacaciones en las Bahamas, algo así, de crucero. Sí, mucho tropical. Sí, mira, es como mis raíces, ¿no? Todo lo que he recorrido musicalmente, ya tengo 12 años en la música, entonces he recorrido ya un camino muy importante y quise plasmarlo en este mi primer álbum, A Neudi Tropical Urbano, y eso es exactamente lo que trae, mucho urbano y mucho tropical. Ahora, 12 años en la música, pero tu primer álbum, ¿qué sucede en estos 12 años para que ahora llegues tu primer bebé a tu vida? Bueno, en grupos, he estado en varios grupos, me inicié en un grupo de merengue, estuve 5 años con ese grupo de merengue, después vine acá a Miami, formé un grupo de pop tropical, estuve 5 años con ese grupo de pop tropical, entonces me separé de ese grupo hace 3 años, 2 años y medio más o menos, y duré 2 años buscándome, encontrándome musicalmente, porque tenía mucha influencia de estos grupos, pero esto soy yo solo, entonces me costó, de verdad que me costó, pero gracias a Dios, ahí está mi bebé lindo, querido. Aquí está tu bebé, así es. Y bueno, luego de eso, de esa búsqueda y de pertenecer a varias bandas, como has dicho, has encontrado tu identidad. ¿Cómo defines esta identidad musical? Mira, más tropical que urbano. Más tropical que urbano. Pero sí tiene un toque urbano muy bonito y muy mío, porque yo sí me crié en lo que fue el movimiento hip hop, reggaetón de Latinoamérica, o sea, lo que se llama El Vico Sí, El General, Sandy Papo, Ilegales, El Proyecto Uno. O sea, yo me crié en esa época, era adolescente, era teenager para esa época, entonces yo tengo mucha de esa influencia y también tengo la influencia de merengue, ¿no? De Juan Luis Guerra, de la Coco Ban, el Conjunto Quisqueya, o sea, todo ese arroz con pollo ahí, mucho de salsa también, de la olfania, entonces es algo muy mío, muy propio, que la gente, mucha gente a veces se asusta y dice, pero, ¿por qué mezclas tanto y por qué tantas cosas? ¿Por qué nada más no haces merengue, derecho? Claro. Hay una bachata en el álbum, ¿por qué? Porque yo me crié también escuchando bachata. Claro, y es de todo lo que has adoptado, además de tus raíces dominicanas, pero también tienes seis años viviendo en Miami, así que aquí hay una, bueno, conglomeración inmensa de culturas, de acentos, y bueno, que me imagino han enriquecido tu música. Ahora, me llama la atención dentro de tu disco que hay una frase que repites hasta en tu Instagram y es una parte muy importante, creo que de tus afirmaciones, a ver si producción me ayuda con esta fotito que saqué yo de allí, que dice, el tiempo de Dios es perfecto, no te desesperes. Creo, viendo a través de tus imágenes que esto un poco te define. ¿Te has desesperado durante esta carrera? Eh, sí, pero por segundos, de verdad que por segundos, porque cada vez que como que entro ahí salgo inmediatamente, porque esa es mi frase. Creo que es mi filosofía de vida, o sea, todo llega a su tiempo, ni antes ni después, cuando sea, o sea, cuando es, cuando Dios quiera, cuando el destino quiera, cuando el universo quiera, como usted quiera llamarlo. Exactamente. Hay un tiempo que es divino, que es tu tiempo, no desesperes, o sea, tranquilo. Claro, y eso es lo que uno tiene que pensar cuando uno entra en estos momentos, como dice, qué bueno que han sido segundos para ti. Sí, sí, sí. Para mí han sido minutos, días, semanas, una transformación, pero sí, pero sí hay que tener fe y seguir por los sueños. Uno de los talentos que posees es que eres actor, y eso te define, Eres una cara conocida para muchos en las pantallas, porque has participado en conocidas novelas, pero también has hecho cine. Me llamó mucho la atención que participaste recientemente, bueno, se publicó el tráiler hace poco, pero me imagino que este proyecto ya tiene tiempo, en una película que se llama Los Ocho. A ver si podemos rodar un pedacito de este tráiler para que veamos estas imágenes. Allí lo vemos a él, a Neudi. Y aquí trabajas junto a Lorena Rojas, la desaparecida Lorena Rojas, y se trata el tema de lo que es inmigración. Sí, incluso le dedicamos este cortometraje a ella, porque fue ahí cerquita de su partida. Y es un film muy importante, ¿no?, porque habla de los problemas migratorios, habla de la reforma que todo el mundo quiere. Espera, exacto. Que todo el mundo quiere que aprueben, que todos los hispanos... Y fue el último trabajo de Lorena, ¿no? Eso, te iba a preguntar. A nivel personal, para quienes no tuvimos el placer de conocerla, ¿cómo la describirías y cómo fue trabajar con ella? Una persona muy honesta, muy linda, muy pura, ¿no? Y radia alegría, ¿no? Libertad, una persona muy libre. O sea, ¿qué te puedo decir? Tremenda profesional, talentosa, pero sobre todo una tremenda persona. O sea, una bonita persona. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tuviste el placer de trabajar con ella. Y hablando de bonita persona, viendo también esas imágenes en tu Instagram... Sí hiciste un research muy bueno, ¿sabes? Yo hice un research. A mí me... Yo soy muy curiosa. A mí me encanta... Yo soy muy curiosa y yo pienso que de todo el mundo se aprende. Por eso a mí me encanta entrevistar. Y creo que te conozco también, o sea, vi tu Instagram, veo que eres un alma buena, no sé, me da esa impresión. No, gracias, gracias. Y que eres padre. Sí. Eres padre y es una de las razones y de las cosas que te define. Y tienes una niña, a ver si tenemos esa imagen allí. ¿Qué añade esta criatura? Pero esta es de hace años, ¿no? Es de hace años, ya tiene 10 años. Ahí tenía 4 o 5 ahí yo intentando enseñarle guitarra. ¿Intentando? ¿Por qué? ¿No tiene eficiencia? No, ella no estaba en eso, ella como que no le gustaba la música mucho. ¿Estás tratando de pasar ahora a la batuta o definitivamente ella tiene otra carrera que le interesa? No, ella es más atleta, ella le encanta... Yo tengo muchos atletos también, yo hice mucho deporte, pero ella tiene esa inclinación. Ella va a ser atleta, ella como que no le va a gustar mucho la música. Y hablando de atleta, producción, ¿qué parte, aparte de la preparación de actor, de cantante que has tenido, está la preparación física, que también es parte de esta carrera? ¿Cómo lo defines? Porque hay gente que dice, ay, es que eso es superficial, pero en realidad cuidarnos es parte de querernos. A ver si podemos ver la foto, porque este niño... Es un estilo... Este niño, miren este cuerpo, miren este cuerpo, porque este mulato se las trae. Ahí se ve algo bien, sí. No, o sea, es que es un estilo de vida, o sea... ¿Cómo lo defines? ¿Tienes que obligarte a ir al gimnasio o llegas así como que... Yo me crié yendo al gimnasio haciendo deportes, entonces ya para mí es un estilo de vida, o sea, no me... Al contrario, es una terapia para mí. Cuando no voy al gimnasio me siento un poquito vacío, como que he perdido el tiempo. Entonces, o sea, para mí es algo cotidiano, algo normal, no... O sea, ahí es parte de mi vida, es parte de mi día a día. Ahora, volviendo al tema de llegaste tarde, hablas de una mujer, como que llegó tarde a tu vida, de ese tipo de cosas, de relaciones que, bueno, que el timing, como dicen en inglés, ya no es bueno. Se le va la guagua. O se le fue la guagua, como dice tu tema, o se le pasó el tren. ¿Te sucedió en la vida real? Este tema creo que a todos nos ha sucedido. Mira como generaliza. Es generaliza porque no me quiere dar la anécdota real. No, pero esa canción la escribió un buen amigo, pero son de esas buenas canciones que todo el mundo se relaciona con ellas, ¿no? Siempre hay un momento donde tú llegas tarde, donde alguien simplemente llega tarde a tu vida. Sí. Pero a mí personalmente sí, me ha pasado, y a ti también, me imagino, y a todos acá, al camarógrafo. Son de esas ocasiones. Bueno, yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto. Yo pienso que si llegó tarde es porque, mira, no me merecía, exactamente, no me merecía. A ver si nos cantas un pedacito de tu tema aquí para esta cámara y nos deleitas con tu sencilla promocional. ¿Cuál es? ¿Esta? Sí, esta. Llegaste tarde, se te fue la guagua, se te pasó el tren, no queda antiques de avión, ni ninguna ruta que te traiga a mi corazón. Llegaste tarde. ¡Buenos días! Ya sabe, no llegue tarde, usted no llegue tarde a la vida de Anelby, porque él ya tiene su sencilla promocional en las redes y las plataformas digitales. Estás en iTunes, todo tu álbum. Así que, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son tus próximos proyectos con este bebé que tiene nueve temas? Sí, por favor, que nos sigan en Anelby Lara Music, en todas las redes sociales. Por favor, que bajen el álbum de iTunes. Díganos a la piratería, hay que hacer dinerito. Compren el álbum, por favor. No piratees, señores, en casa. Mira, estábamos hablando de lo que hemos tenido invitados aquí. Te digo, la República Dominicana ha dado tanto talento. Últimamente hay una, realmente eres parte de eso. Aquí han habido muchísimos compatriotas tuyos. Te comenté, Cristal Marí, Lápiz Consciente, el actor Manny Pérez. Es decir, es una isla muy, es un país muy fructífera. Y en cuanto a talento, ¿qué crees tú que los caracteriza a ustedes? Que ha salido tanta... Bueno, creo que es un país muy trabajador, muy alegre, ¿no? Creo que la alegría se mezcla con este empuje de trabajar y echar para adelante. Si se crea eso, mucho talento, muchas formas de artes. De verdad que estoy muy orgulloso de la gente de mi país, de mi pueblo. Bueno, yo creo que es la alegría, ¿no? Y esa jocosidad con la que el dominicano siempre está... El relajo, el relajo. Sí, hay un relajo ahí muy sabroso. Yo creo que todo parte de ahí, de tener un buen sentido de la vida, ¿no? De vivir alegre, ¿no? Y una buena actitud y esa actitud la compartes además con un gran productor que tuvimos aquí en el estudio también, que fue Mafio. Me dijiste que uno de estos temas lo trabajaste junto a él, si no me equivoco, solo. Sí, mi primer sencillo. El número dos dentro de este álbum y es tu primer sencillo. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue trabajar con Mafio y cómo surge esta colaboración? ¡Guau! Mafio es tremendo productor. Es amigo de un amigo y el amigo mío me dijo, vamos a donde, Mafio, para hacerte un tema para tu producción. ¿Y tú? ¿Qué? Sí, claro, porque Mafio ya, Mafio siendo joven igual que yo y de la nueva escuela, pero Mafio tiene un camino recorrido muy importante. Entonces yo dije, ¡guau! Vamos a ver qué sale. Y llevé un brugal, nos tomamos unos tragos, una mamajona que él tenía ahí y salió solo. O sea, la magia de Mafio es que él trabaja muy rápido. Es muy rápido y muy eficiente. Ok. ¿Tiene la visión de lo que cada tema requiere? Si tú no estás preparado para grabar, no vayas donde él. Porque él en dos segundos tiene todo montado, métete a grabar. Y gracias a Dios salió este temazo, ¿no? Solo, que fue mi primer sencillo ya hace un año. ¡Guau! ¿Cuáles son los próximos proyectos de Aneudi, tanto en la ciudad del Sol, aquí en Miami, como en otras ciudades? ¿O otros proyectos que tengas, otros proyectos que tengas en mente a corto plazo? A ver. Bueno, seguir promocionando Tropical Urbano, Aneudi, mi primer álbum. También darle duda a eso, porque es mi misión ahora mismo, es eso, ¿no? Claro que hay proyectos por ahí de cine, en la República Dominicana, todavía nada concreto, perdón. Pero hasta ahora música, mucha música, seguir haciendo música y seguir promocionando este álbum. Bueno, ya sabe. Así que, bueno, siga a Neudilara en sus redes sociales. Y si quiere saber más de él, seguir su música, nos vamos a despedir con un video al final de Noticiero. Pero por ahora, nos tenemos que despedir aquí. Gracias por ponerte el gorro. Ah, por cierto, sí. Hablamos ayer, le dije, ponte un gorrito, porque mi nuevo look es con gorrito, ponte un gorrito para que me ayudes. Esto fue una coincidencia, señores. Yo no sabía cuál era el look. Lo vi en maquillaje y dije, parece que me puse de acuerdo contigo. Estoy en el team Aneudi. Sí, señora. Y así te despido, Aneudi, porque el tiempo se nos ha acabado. Tenemos que ir a una pausa. Gracias por haber venido. A una pausa en AN7. Y ya volvemos. Yo no soy nada sin ti. Yo no sabía que sin tus besos...